Hola, soy la vaca Lola. ¿Quién habla? ¡Muuu! ¡Qué bonito nombre! ¡Me da mucho gusto saludarte! Oye, ¿conoces mi canción? ¿Sí? ¿La cantamos juntos? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muuuu. Cantas muy hermoso. Oye, ¿cuántos años tienes? ¡Wow! ¡Qué grande estás! Oye, ¿y cuál es tu color favorito? Sí, mi color favorito es el blanco. Yo soy una vaca de color blanco, con manchas negras. Te aseguro que me has visto. Muy seguido, ando en la calle. Me gusta caminar mucho. Y me gusta mucho comer pasto. Pasto muy verde. Cuando me veas, salúdame. Recuerda que soy la vaca Lola, la vaca Lola. ¡Hasta pronto!